Hola, Alejandra. Gracias por estar aquí y estoy muy contenta que hayas venido, Alejandra. Aquí tenemos a una guerrera tremenda. Cuéntanos, Alejandra, cómo te sientes de esta experiencia y de lo que se te habló de Hemogen, de nuestro suplemento. Bueno, estoy sintiendo contenta, estoy empezando a sentir confianza, esperamos que resulte. Exacto, eso es. Lo más importante es que tú te lo tomes, que lo tome tu mami y eso es lo que va a dar la confianza, la fe en nuestros suplementos. Nosotros con certeza te decimos que va a funcionar. Primero Dios y Hemogen. Aquí ella ya compró su tratamiento. Voltea, Alexis, para que no salgas nomás así. Ajá, aquí tenemos. Gracias, gracias, gracias. Y gracias a los que te lo recomendaron. Gracias, gracias. Tremendos, gracias. Y aquí tenemos otra recomendada. Hermosa. Gracias.